Buenas tardes a todos. Padre Inocencio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su colaboración, por su compromiso, por su sí a Mordadeo y hacer este mini retiro de tres días. Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la sanción interior, ¿no? Correcto. Vale. La estructura será la misma que la que hicimos ayer. Hoy empezaremos primero con su exposición, con su conferencia de unos 50 o 55 minutos, lo que usted crea conveniente, para tratar todos los temas que tengan preparados. Luego haremos 10-15 minutos de preguntas. Decimos 10, pero es imposible condensarlo, por lo tanto, ya al final acaban siendo siempre 15 o un poco más. Y luego, usted habrá como una reflexión para todos los asistentes, los oyentes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me imagino que, como ayer, usted nos ha mimado, nos ha mimado, nos ha cuidado, nos ha rezado, nos ha encomendado. Debe tener el Santísimo aquí expuesto, ¿no? Y cuando quiera, pues podemos empezar. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, bueno. En la bendición, si quiere, y así ya preparamos nuestros corazones para escucharle. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo... Ahora, ¿cómo hace usted la bendición? Mejor, ¿no? Bendito, santo. Amén. Ok. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Oh, buen Jesús, Dios y hombre verdadero, cúbrenos con tu preciosa sangre, cubre nuestras familias, también todo lo que son móviles, celulares, micrófonos, instalaciones, al equipo que tiene que llevar también todo este programa, a mí, tu siervo, y a todos los que nos están realmente, se están conectando en este instante. Danos tu Espíritu Santo, sin el cual nada bueno hay en el nombre. Y tu Virgen María, agospa, querida Reina de la Paz y Madre de la Salud, intercede por todos nosotros y hazte también místicamente presente para que Dios sea glorificado por tu intercesión. Amén. Bien, un saludo cariñoso, fraternal, y también porque no lleno de alegría, porque Dios está en nosotros, la Virgen es causa de nuestra alegría. Ahora, agradezco a cada uno el conectarse para poder participar, compartir esta enseñanza tomada de la Palabra de Dios, y no solo, sino también recibir la sanación que el Señor nos quiere dar. Vamos hoy a hablar de sanación interior. Voy a tomar algún elemento, por si alguno de ustedes no estaba conectado ayer. Les quiero recordar que la sanación que Dios quiere para nosotros es una sanación integral. Sanación del alma, sanación de la mente, sanación del cuerpo, y luego liberación. Ayer hablábamos de sanación espiritual fundamentalmente, y decíamos que el pecado es como la enfermedad del alma. Hoy vamos a hablar de sanación interior. Dice Jesús, capítulo 11 de San Mateo, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Subrayo una palabra, todos. Es Jesús quien lo dice. Vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados, estresados, nerviosos, que yo los aliviaré. Él no miente. Por eso hoy no solo escuchamos una enseñanza, sino que venimos realmente al Señor, nuestro Dios. Jesús, que está siempre con nosotros, así nos lo prometió, no es ajeno a nuestros sufrimientos. O nuestros sufrimientos no son ajenos a la presencia de Jesús. Jesús siempre está con nosotros, pero de un modo especial, está con la persona que sufre, con el necesitado. De tal manera que no se le escapa ninguna tristeza, ninguna herida, ninguna causa de enfermedad, de dolor, de sufrimiento en nosotros. Y cómo puede hacerlo. Es que es Dios. Lo ve todo. Además está ya en la eternidad. Y Él todo lo ve al mismo tiempo, porque es Dios también. Ese es el misterio de Dios, que Dios no está en el tiempo, está en la eternidad. Y Dios todo lo ve de un solo golpe. Para Él no hay pasado. No hay futuro. Todo está presente. Por eso está presente también el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Y hoy quiere que le entreguemos todo aquello que nos quita la paz, la alegría de vivir, la plenitud. Cuando Jesús resucita, lo primero que hace a sus apóstoles es darle la paz. La paz, shalom, que es la paz plenitud, que es alegría, que es gracia de Dios, que es presencia del Señor, que son los bienes del reino, esté con ustedes. Cuando observamos a Jesús, así nos lo presentan los evangelistas, Jesús cuando ve a alguien que está sufriendo, mete siempre la mano. Yo hasta exagero un poco en lo que voy a decir. Jesús no podía ver un entierro, un funeral, porque levantaba al muerto y hacía una fiesta. Un poquito exagerado. Pero realmente cuando Jesús llegaba a un lugar y había un sepelio, estaban velando un muerto, Jesús lo resucitaba. Eso es verdad. Sucedió en Betania con Lázaro. Sucedió en la casa de Jairo, en Cafarnaúm. Sucedió también en Naín, la viuda de Naín. Y seguro que hubo otros casos más que no escriben los evangelios. Vemos a Jesús sanando integralmente y sanando también el mundo interior. De eso se trata la sanación interior. Vamos a poner algún ejemplo, lo vamos a nombrar, de sanaciones interiores que hizo Jesús. Hubo un personaje llamado Nicodemo, que era maestro de la ley. Y él va a ver a Jesús en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque tenía miedo. Tenía respeto humano al grupo de los escribas, fariseos y compañeros suyos. Y Jesús lo sana del miedo. Lo sana del temor. Una de las cosas que el Señor nos quiere sanar hoy es exactamente el miedo, las fobias. Y una de las palabras más repetidas en la Biblia, alguien las contó, es no temas, yo estoy contigo. Parece que 365 veces dice la Biblia no temas. Jesús sanó a una persona que tenía resentimientos. Van a acordarse bien, es la samaritana. Se acerca al pozo de Jacob y le pide agua a la samaritana. Le pide agua para darle a ella el agua de la fe, el agua de la vida eterna. Aunque humanamente hablando, Jesús tenía sed. Y ella dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Y el Señor empieza toda una labor para poder entrar en el corazón de esta mujer. Y la sala de ese resentimiento que hay entre los judíos y los samaritanos. Es posible que algunos de nosotros tengamos un prejuicio contra gente de otra nacionalidad distinta a la nuestra. O personas que no nos caen bien, que son de otro partido político, son de otra iglesia, son de otro grupo de la misma parroquia. Y recordando este acontecimiento de Jesús, el Señor nos quiere también sanar ese acontecimiento de nuestra vida. Jesús nos sana en el momento en que muere alguien en nuestra familia. Betania había muerto Lázaro, cuatro días enterrado. Lo iba a resucitar. Y cuando Jesús ve llorar a Marta y a María, llora, dice San Juan. En algunos, el Evangelio dice, soy yo, soy, otros lloró. Tres veces, viendo a Marta y a María llorar, Jesús llora con ellos. Es posible que alguna persona que se está conectando con nosotros, ha tenido a alguien que ha fallecido recientemente. O alguien incluso que tiene algún familiar que ha fallecido en esta pandemia. Y hoy Jesús, que está entre nosotros, quiere consolar también a esas personas de esa tristeza profunda. En algunos casos, más que tristeza es también angustia y oscuridad en la vida también de esas personas. Porque de eso se trata la sanación interior. Vemos también a Jesús, el mismo día de la resurrección, sanar a dos de sus discípulos. Uno se llamaba Cleofás, el otro no dice el evangelista. Que iban desanimados. Desde Jerusalén iban a Emmaus. Y ya ellos dijeron, aquí tiramos la toalla, aquí ya se perdió todo, no hay nada que hacer. Y Jesús camina en medio de ellos. ¿De qué los sana a ellos? Los sana del pesimismo. Los sana de la cobardía. Los sana de la inconstancia. Les da un aliento y una fuerza muy grande. Puede ser que alguno de ustedes, mis hermanos, tenga un problema muy grande. Lleva meses o años orando, no le ve realmente salida. Y de pronto ya dice, no voy a seguir orando. Y el Señor hoy tiene una respuesta para ti. Porque cuando Dios permita un sufrimiento, ya antes de permitirlo, tiene siempre una maravillosa salida para cada uno de nosotros. Podríamos seguir así, pero quería nombrar algunos de los textos bíblicos donde Jesús obra sanación interior. La sanación interior tiene que ver con todo lo que voy a decir. Es el mundo de los recuerdos, el mundo de las emociones, el mundo de los miedos, de los traumas, las heridas, los complejos, que a veces continúan a lo largo de nuestra existencia porque nunca tenemos la confianza de entregárselos a Jesús. De pronto hasta oramos, pero no nos abandonamos en sus manos y los seguimos llevando nosotros. Hay personas que no se perdonan a sí mismas. Bueno, otro gesto también de Jesús de sanación. Sana a Simón Pedro de un complejo de culpa. Él lo había negado tres veces. Resucitado Jesús, lo sana del remordimiento. ¿De qué nos quiere sanar hoy el Señor? Pues de todas estas cosas. Aquí hay personas que de pronto tienen miedo a algo. Sobre todo fobia. O sea, el miedo puede ser en principio una emoción que nos prepara para defendernos de un peligro. Pero la fobia es algo irracional, que no debería existir. O luego el miedo se convierte también en pánico, como ha ocurrido últimamente. Vamos a entregarle hoy a Jesús todos los miedos. Y aquí cada uno analice ahora a qué le tengo yo miedo. Miedo a la muerte, miedo al coronavirus, miedo a la oscuridad, miedo al encerramiento, claustrofobia muy abundante, miedo a la soledad, miedo al futuro, miedo a la pobreza, miedo al fracaso. Y pare usted de contar. Hay muchísima gente que le tiene miedo a las cosas. Mucha gente tiene miedo a la muerte. Evidentemente, el Señor quiere que nos cuidemos. Pero tampoco quiere que tengamos el miedo a lo que tiene una solución, que es la resurrección de los muertos. Y también la certeza de que el Señor nos tiene preparado un puesto, una morada, como ha dicho también, en el cielo. Hay mucha gente que es tímida. No se atreve a leer en una iglesia. No se atreve a dar un testimonio. Y hay personas que esta timidez la tienen desde hace mucho tiempo. Voy a usar dos ejemplos. Uno personal. A ustedes hoy, probablemente viéndome, pues les cuesta creer que yo en un tiempo fui tímido. Dirán, ¿cómo es eso? Mi papá, que en paz descanse, un hombre de iglesia, sacristán del pueblo. Bueno, él era muy exigente conmigo. Muy, muy exigente. Voy a decirlo así. Yo tenía que ser perfecto, perfecto. Solo es Dios, ¿verdad? Hay que caminar hacia la perfección. Yo recuerdo que, siendo ya sacerdote, un día le dije a mi papá, ¿por qué usted me exigía tanto a mí? Y me dijo, oh, yo no te exigía casi nada a ti comparado con lo que tu abuelo me exigía a mí. Ya me dio una respuesta, pobre papá. Si dice que lo que me exigía él a mí era nada comparado con lo que mi abuelo, que en paz descanse, le exigía a él. Evidentemente, estuvo en condiciones mucho más difíciles que las mías. Eso a mí me llevó a tener una cierta timidez. ¿Por qué? Porque el temor a no hacer las cosas bien, temor a meter la pata, como se dice vulgarmente, a hacer algo indebido, me causaba esa timidez. A mí el Señor me sanó la timidez. En el año 1974, llevaba un año y medio de ordenado sacerdote. En un retiro básico de vida en el espíritu, el Señor tomó la timidez y me la quitó hasta el día de hoy. Quizá pudiera sentirme un poco incómodo en algunos ambientes, un ambiente diplomático, un ambiente así. Aunque ya uno tiene muchos kilómetros o millas voladas y ya esa experiencia le ayuda a uno. Pero cuando se trata, por ejemplo, de leer la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios, que sea yo, a cualquier grupo, por radio, por televisión, a mí el Señor, no tengo mérito ninguno, me quitó la timidez para hablar de Jesús de Nazaret. De hecho, no hemos recibido un espíritu de timidez y de miedo, sino un espíritu de poder muy fuerte. Ahora, los acontecimientos de los cuales estamos hablando, tienen siempre una causa. No hay nada que suceda sin una causa. A veces ignoramos esa causa. Le va a contar un testimonio, no me sucedió a mí, pero de hace muchos años, pero es real. Una joven va donde un sacerdote a pedirle consejo. Era muy, muy, muy tímida. Se quedaba siempre en el último puesto de la iglesia, incapaz de ir a la primera banca, al primer banco del templo, incapaz de leer la palabra de Dios. Y el sacerdote se puso a orar por ella. Hay unos carismas del Espíritu Santo, de los cuales hablaremos mediante la última semana del mes de mayo. Y uno de ellos es la palabra de conocimiento, ¿verdad? Una palabra de conocimiento que el Señor le revela a algunas personas. Y Dios le reveló a este sacerdote un acontecimiento. Luego le voy a decir cuál fue. Cuando esta joven era una niña de seis años, su familia de alta sociedad adinerada, su papá quiso hacer una fiesta de cumpleaños para esta niña. E invitó a gente, digamos, de categoría social. Le compraron un excelente vestido a la niña. Y la niña muy educada también la prepararon para saludar cuando llegaba la gente a la cena. ¡Qué niña tan bonita! ¡Qué vestido tan lindo! ¡Qué educada! A la hora de la cena, aquí no se le ha roto un plato, se le ha caído una cuchara. A esta niña, con toda la presión también del caso, se le cae el plato de sopa que tiene servido en la mesa. Y ensucia su vestido y una alfombra muy valiosa que tenían debajo de la mesa. Eso no debiera ser ningún acontecimiento grave porque no lo es, sino un accidente, ¿verdad? Pues normal. Su padre ha tomado a su hija de la mano, la ha sacado del lugar de la recepción, la ha llevado afuera, le ha dado una golpiza, le ha dado unos golpes, y la ha metido en un recipiente de basura. Y le ha dicho, aquí es donde debes estar tú, porque nos has dejado mal delante de todos los que han venido. Basura, eres basura. Y el padre se volvió otra vez para dentro. Esto es histórico. Esta fue la razón por la cual esta joven tenía miedo a todo. Era tímida. Lo que le revela Dios al sacerdote, que no sabe el acontecimiento, mientras se está orando, ve a una niña aproximadamente de cinco o seis años, metida en un recipiente de basura llorando. Y le pregunta, ¿qué recuerdo le trae a usted una niña aproximadamente entre cinco o siete años, vestida muy bonita, pero colocada en un recipiente de basura? Y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Esa soy yo. Y le cuenta lo que les he narrado a ustedes ahora. Ese sacerdote oró por ella. Le entregaron a Jesús aquel acontecimiento doloroso. Ella se sintió abrazada por Jesús, sacándola de ese recipiente de basura. Y hasta ese día duró la timidez. Eso se llama sanación interior de un acontecimiento de su vida. Mire, está demostrado que cuando los padres son temerosos, llenos de inseguridad, le transmiten esa inseguridad a sus hijos. Y en el plan de Dios, debiéramos venir al mundo de un padre y una madre. ¿Cómo si no? Bueno, no de una inseminación artificial, por ejemplo. O no que el padre engendre y luego se va. Evidentemente, si la mamá es tierna, cariñosa, amorosa, serena, le transmite a ese hijo, a esa hija, una estabilidad emocional para saber relacionarse dentro del ámbito familiar. Si el papá es un papá expresivo, que dialoga, que se interesa por su hija, por su hijo, que es el reflejo del rostro amoroso de Dios Padre, el hijo o la hija van a tener el día de mañana una seguridad para enfrentarse al mundo exterior de la familia. Pero si falta el padre porque fue irresponsable, fue machista, se murió, o qué sé yo, no estuvo presente, ya vamos a tener ahí un acontecimiento, una herida, que va a causar una inseguridad en esa persona. Está demostrado que la persona que es violenta, es violenta porque fue violentado cuando era niño. Dicen los psicólogos, con toda razón, que los primeros cuatro, cinco, seis años de vida son los años más importantes en lo que viene a ser la preparación para la vida en cuanto a carácter, a personalidad. Y hay gente que es violenta, que no se controla, no se domina, y hay gente incluso que no se sabe por qué es violenta, que quiere golpear a los demás simplemente porque no piensan como él. Y no es así simplemente porque quiso ser así. ¿Alguna razón hubo? Yo siempre cuento un acontecimiento que me ocurrió como predicador hace muchos años. Estaba predicando un retiro espiritual a un grupo de muchachas de cuarto año de bachillerato en Venezuela, y una de las jóvenes se estuvo fastidiando todo el tiempo. Le jalaba el cabello a la compañera, pellizcaba a otra que estaba... Estaba en el otro lado, se reía, qué sé yo. Dios me dio una paciencia muy grande, más de la que yo normalmente tengo. No le llamé la atención ni una sola vez. Créanme que me provocó mandarla para su casa, pero Dios me dio paciencia. Llegó un momento en que me puse a disposición para confesarles, a las jóvenes, y cuando fue mi sorpresa en la capilla, habíamos puesto dos sillas, ahí está en la cola ella también para confesarse. Yo hasta cometí un pecado. No me di cuenta que lo cometí, porque para que haya un pecado uno tiene que darse cuenta que lo comete, pero cometí por lo menos un error y una falta. Cuando la veo allá, dije, ¿a qué vendrá esta confesarse? ¿Quién va a confesarse? Pues las personas que somos pecadores. Yo también me tengo que confesar. Resulta que llega, se sienta, no hace la señal de la cruz, nada raro en un adolescente. No saluda al sacerdote, nada extraño en un adolescente. Entonces yo saludo a Ave María Purísima, no me responde. Y entonces digo, aquí hay algo que no funciona. ¿Cuánto hace que no me confiesas? Y tampoco me responde. Hago una oración en silencio y le digo, Señor, ayúdame. Y sin saber que Dios me estaba ayudando, le di una palmadita respetuosa y cariñosa en uno de los hombros y le dije, ¿qué te pasa, hija mía? Cuando le digo, ¿qué te pasa, hija mía? empezó a llorar, a llorar, a llorar. La dejé llorar un par de minutos, quizás tres o cuatro minutos. Le volví a dar en el hombro y le dije, ¿por qué lloras? Dijo, porque nadie nunca en la vida me ha dicho, hija mía. ¿Cómo es eso? Tu papá, yo no conozco a mi papá. No sé quién es mi padre. Tu mamá nunca te dijo quién era tu papá, nunca. ¿Y tu mamá, vives con ella? No, yo no vivo con ella. Mi mamá prácticamente me entregó. Dijo, ¿con quién vivís? ¿Con quién vives? Vivo con mi abuelita. Ah, pero tu abuelita, si te quiere. Me dijo, bueno, es chapada la antigua y no me comprende. Dime una cosa. Entonces, ¿nunca has tenido un abuelo, el papá, un tío, un hermano mayor que te traten con cariño? Nunca, padre. Y aparte de tu abuelita que dices que tiene mal carácter, que se apaga la antigua, que no te comprende, una hermana, una tía, una madrina, nunca. Le dije, ¿quieres sentir el amor de Jesús? Y me dijo, sí, pero ajá, ¿y cómo hago? Le dije, mira, yo ahora me voy a poner de pie. Ella estaba sentadita. Y si tú me permites, voy a colocar mis manos sacerdotales sobre tu cabeza. Y le voy a pedir a Jesús que te haga sentir el gran amor que Él te tiene. Y yo le dije a Jesús, Jesús, úsame, haz que tu amor infinito pase a través de mi corazón para esta joven que nunca se ha sentido amada. Y yo te pido ahora que se sienta amada por ti como Dios y como hombre. Y luego le dije a la Virgen, como dicen los hermanos mexicanos, ni modo, aquí no hay ahora una dama que pueden ponerle la mano para que sienta el amor de una madre. Virgencita, bueno, yo soy varón y tú eres mujer, pero mira, úsame también. Haz que tu amor pase a través de mi corazón sacerdotal. Y esa joven sintió en su pecho como un calor al imponerle las manos muy grande. Después se confesó. Salió feliz, feliz, contenta. En ese tiempo había una canción que estaba de moda, por eso ya hace unos cuantos años, que le canto una estrofita que decía así. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Sigue la canción, ¿verdad? Esta joven tenía un corazón de oro, pero tenía un bloque de hielo alrededor de ese corazón, porque nadie la había tratado con amor. Nosotros somos en parte, mis hermanos, el trato que nos dan nuestros padres, incluso desde el inicio de la concepción en el vientre materno. Y Jesús hoy quiere sanar aquellos acontecimientos dolorosos de nuestra existencia. Hay casos de personas, de muchachos, que se quieren suicidar porque no han tenido el amor de su papá o el amor de su mamá. O porque cuando saben que está concebida en el vientre materno una criatura, piensan abortarla. No aceptan ese embarazo, lo rechazan. Entonces, los propios padres, que deben ser el instrumento de Dios para dar amor desde el inicio a esa criatura, le transmiten un rechazo. En algunos casos, incluso intentan el aborto. Me decía una señora, no digo el país ni nada, más internet, pues internet. Tengo una hija que no se encuentra en ninguna parte. O sea, no se encuentra, es una expresión latinoamericana, o sea, no se halla bien, en ninguna parte. Dice, padre, yo traté de abortarla, pero me tomé algo. No tenía dinero para el aborto, pero me tomé algo para abortarla. Y la providencia de Dios no quiso que se abortara. Pero sí, yo me sentí muy mal y sentía muchas cosas en mi útero, en mi matriz. Me preguntaba, ¿será por eso que mi hija hoy, ya adulta, no se encuentra bien en ninguna parte? ¿Dónde ella esté? Dije, probablemente, podemos orar y pedirle a Dios. Como cuando usted se tomó aquel químico, ella trataba de huir dentro del vientre materno, en ese espacio tan pequeño, para el lado izquierdo, para el lado derecho, hacia arriba, huyendo la amenaza de muerte. Y eso no ha sido sanado todavía. Y la sanación interior es exactamente ahora. Claro, yo oré por esa mamá, no por su hija, porque no estaba en ese país cuando esa mujer, esa madre, habló conmigo. Este acontecimiento de esa madre le causó un trauma profundo a esa persona. Estaba hace tres años en un congreso mariológico en Centroamérica. Le habían pedido a un señor que me llevara en su auto, en su carro, en su coche, por las diligencias que tenía que hacer en esa ciudad. Yo tenía que ir a un séptimo piso. Y es un hombre hecho y derecho, incluso un hombre joven, pero un hombre triunfador en los negocios, tiene una empresa. Y le digo, vamos al séptimo piso, que tengo que visitar una familia. Y el señor prácticamente se puso a temblar. Yo estoy pensando que es porque tiene miedo a subir al ascensor. Le dije, no te preocupes, vamos por la escalera, y todavía eché broma, perdemos un kilo o dos, no importa. Le digo, no, 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 padre, es que yo no puedo subir más allá de un cuarto piso. Digo, esto no es normal. ¿Qué había pasado en él? Dios nos dio el conocimiento. Orando por él, Dios revela de que cuando estaba en el vientre materno, en el séptimo mes del embarazo, su mamá, en un séptimo piso, trató de suicidarse y se lanzó por una ventana. Providencialmente cayó en uno de esos techos que a veces hay y no murió, solo tuvo fracturas. Y evidentemente ese acontecimiento de esa madre que intenta suicidarse, lanzándose del séptimo piso y el niño en séptimo mes dentro, le causó un acontecimiento tan doloroso que ahora un hombre de cerca de 50 años tiembla porque tiene miedo a subir más allá de un cuarto piso. Todo tiene un acontecimiento en nuestra vida. Oramos también porque luego se le preguntó si sabía, si ese acontecimiento había ocurrido en su vida, y él tenía conocimiento de que ese acontecimiento doloroso había sucedido. ¿Y cómo se sana eso? Me preguntarán. Es que Jesús tiene presente hoy el acontecimiento doloroso de nuestro pasado. Él no tiene que hacer una regresión hipnótica para ir hacia atrás a ver qué pasó allá. Él es Dios. Si yo hoy le entrego a Jesús ese acontecimiento y esa va a ser la oración que vamos a hacer, y le dejo que Él me abrace, que el Señor hoy tome todo ese dolor, el Señor me va a sanar porque quiere hacerlo. Aquí no hay que decirle incluso si es tu voluntad, sáname. Está revelado. Vengan a mí todos los que están cansados, nerviosos, agotados, que yo les aliviaré. El Señor solamente lo quiere hacer porque la paz es fruto del Espíritu Santo. Y el Señor no quiere que estemos angustiados, que estemos desesperados, que estemos con esta esclavitud tan grande que pueden tener estos acontecimientos de nuestra propia vida. Por eso, mis hermanos, el área de sanación que necesitamos es muy grande. Si, estando en el vientre materno, la mamá sufrió mucho, tuvo una caída, tuvieron un problema económico y dijo, ¡oh, otro muchacho más! Y ya tengo tres o cuatro, ¿cómo lo voy a sostener? Todo esto se nos transmitió. Si esperaban un niño a la hora de nacer y nació una niña y dijeron, ¡otro más! O viceversa. Todo eso se transmite. Mire, no hay nada que nosotros hagamos o digamos que no tenga una secuela. Ya desde el vientre materno. Por eso a las madres, a las mujeres embarazadas, a las que tienen hijas embarazadas, díganle que le transmitan desde el momento que sepan que están embarazadas, el amor del Señor, la alegría, la aceptación, porque para eso Dios le da esa vida a esas personas. Y también nosotros, seamos positivos en las cosas. No maldigamos, maldecir es llamar el mal. No pensemos en situaciones tétricas, malas, que le van a transmitir ya al niño en el vientre materno, miedos. Y uno dice, ¿por qué sucede esto? Yo soy madre de los mismos hijos. O sea, los hijos tienen a la misma madre, al mismo padre. ¿Y qué pasó? Ah, porque no siempre los tratamos igual a todos. Y porque no siempre les damos el amor que se debe tener. ¿Cuánto ocurre en los niños de los padres? Gritos, ofensas, insultos, castigos inhumanos. A los hijos hay que darle amor, pero hay que darle corrección con amor. No una corrección que se la damos como para desahogar nuestra ira, ¿verdad? Como una especie de venganza o golpes, qué sé yo. Son situaciones incomodísimas. Cuando no damos amor a alguien, la persona no va a ser feliz. La felicidad consiste en sentirnos amados, en amarnos a nosotros mismos y en amar a los demás. Por eso los padres deben dar amor a sus hijos. Deben darle corrección también, porque si no, el día de mañana van a sacar las uñas, van a ser unos tigrecitos y ellos van a querer hacer lo que les dé la gana, porque cuando eran niños los consintieron en exceso y no supieron corregirlos también los padres. Pero también quiero tocar un tema que es importante, que es el de la autoestima. Hoy está muy de moda hablar de la autoestima. Sería para un discurso mucho más largo de lo que lo vamos a tocar aquí. Cuando una persona no se quiere a sí misma, no se ama a sí misma, es a la autoestima. No es feliz. Cuando una persona se quiere a sí misma, se ama a sí misma, por lo menos tiene una base para poder ser feliz. Claro, entendiendo no la soberbia, el orgullo, pensando que uno es mejor que los otros. Ayer hablábamos un poquito de la soberbia. Pero sí reconociendo las cosas buenas que Dios nos ha dado. Cuando un padre, una madre, le dicen a su hijo, a su hija, tú no vales para nada, tú no sirves para nada, tú eres un burro, tú eres un animal, tu hermano sí, tu hermana sí, ese sí sabe, tú no vas a servir ni para decir quién viene. A ese niño, su papá, su mamá, que debiera ser lo más grande después de Dios y de la Virgen, le están transmitiendo, le están colocando un chip para usar un lenguaje moderno, de que no vale para nada, de que no sirve para nada. Se lo va a creer. Y evidentemente va a tener una actitud con la autoestima en el piso o si no, más abajo, en el sótano. Porque uno no se va a amar a sí mismo si cree uno que no sirve, que no vale. Entonces va a tener una no aceptación de sí mismo por mucho tiempo. Padres, nunca comparen a los hijos. Nunca le digan a un hijo que no vale, que no sirve, que es un burro, que es un animal, porque no es cierto. Nosotros valemos mucho. Valemos primero porque somos criaturas de Dios. Y Dios no hace cosas malas. Segundo, valemos porque somos imagen y semejanza de Dios. Tercero, valemos porque somos hijos adoptivos de Dios. Y valemos lo que vale la sangre de Cristo, Jesús. Hoy quisiéramos pedirle también al Señor por esas personas que tienen su autoestima, queridos hermanos, en el piso. Y les quiero leer un pedacito del capítulo 43 del profeta Isaías, que dice Dios, eres, es el versículo 4, eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Por cierto, cuando aquí habla de precioso, no es guapo, no es bello, es de gran precio. O sea, que Jesús ahora, a través de mis labios, hermana, hermano, te está diciendo a ti, aunque tu papá o tu mamá o un tío o un hermano, el abuelo, quien sea, te han dicho que tú no vales, que no sirves, no es cierto. No le creas, ni te creas eso a ti, en tus propios sentimientos. Dios te dice que tú eres precioso, de gran precio, que eres estimado y que Él te ama. ¿Sabes cuándo vales tú? Vales lo que vale la sangre de Cristo Jesús. O sea, es un valor infinito. Y para ser felices, tenemos que tener nuestra autoestima en el lugar realmente debido, queridos hermanos. Sabemos que hay cosas, lo diremos mañana, Dios mediante, espero que se conecten también nuestros hermanos, que son fruto no de la formación de nuestros padres, sino de algún tipo de espíritu del mal. Puede haber habido también acontecimientos en nuestro árbol genealógico en esa situación. Pero hoy el Señor nos quiere sanar a nosotros de los acontecimientos dolorosos de la vida. No solo de los cinco o seis primeros años de vida o los nueve meses que estuvimos en el vientre materno, sino también a lo largo de la vida. Piense ahora usted en qué acontecimientos han estado tan dolorosos. Un accidente que tuvo, ¿verdad? Que le causó una situación muy difícil. Un problema económico de quiebra en la familia. La muerte imprevista de un ser querido. Que se yo, alguien que lo despreció a usted, que lo humilló, que fue injusto. De pronto algún acontecimiento puede haber de alguien que haya estado en la cárcel, o alguien en la cárcel, que los han juzgado mal. O quizá que, por ejemplo, se burlaron sus compañeros cuando llegó a la escuela por el tipo de pantalón que llevaba, o hasta el maestro, o la maestra. En un momento dado lo trataron mal y lo dejaron en ridículo delante de todos los demás. Y esas cosas están todavía en la mente. Acuérdense que tenemos consciente, subconsciente e inconsciente. El consciente es lo que nosotros podemos recordar. Por ejemplo, ahora somos conscientes de quién está dando la conferencia. Sí, podemos ser conscientes de qué hora es. El subconsciente es aquellos acontecimientos que no los tenemos ahora en la mente, no los estamos recordando, pero haciendo un esfuerzo lo podemos recordar. Por ejemplo, qué tipo de torta, de quay, de tarta me hicieron para el cumpleaños del año pasado. Eso está en el subconsciente. Si yo quiero, pues lo puedo recordar. Y hay cosas que están en el inconsciente que no las podemos recordar. Hay cosas que no las recordamos, pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, también puede recordar esas cosas. Y hoy queremos, mis hermanos, pedirle al Señor esa sanación interior de todos los acontecimientos dolorosos de nuestra existencia. Acuérdese que quiere sanarnos. Quiere sanarnos. Y no hay que pedirle para este tipo de sanación, si es tu voluntad, sáname. Él lo ha revelado. Dios quiere sanarnos interiormente de todos los acontecimientos dolorosos de nuestra existencia, desde que fuimos concebidos en el vientre materno hasta este momento. No dudemos de su amor. No pensemos que fue Dios el que nos mandó esos acontecimientos. Dios respeta la libertad del ser humano. Dios ha estado ahí. A veces dice, ¿y dónde estaba Dios? Cuando estaba esa persona enferma, ahí estaba Jesús, dándole fuerza. Ya Él había cargado todo eso en la cruz. Dios, no es Él el que manda el mal. Decíamos ayer también cómo estas situaciones son psicosomáticas. O sea, tienen secuelas luego en lo que es nuestro cuerpo. Y le voy a contar dos acontecimientos. Aquí puedo decir en qué lugar sucedieron. Bueno, el primero de ellos fue en el Paraguay. Terminamos un retiro espiritual. Bueno, un acontecimiento más que un retiro. Un evento en una parroquia, pero con centenares de personas. Y saliendo el último día ya del hotel, estando en la recepción donde nos habían alojado, nos llevan una señora, no sé la edad, a la señora Cédric Isabel en la edad, ¿no es cierto? Pero una señora, entrada en años, quizás cerca de 70 años. Dos hijas. Y nos dicen, estábamos otra hermana venezolana, y quien les habla. Nos dicen, ¿puede orar por mi mamá? Casi no ve nada. Está perdiendo la visión por completo. ¿Cómo no? Ahí mismo en la recepción del hotel, empezamos a orar. Y mientras orábamos, le preguntamos, ¿usted es diabética? ¿Por qué? Porque una de las causas por las cuales se dañan a veces los ojos es por la diabetes, por la diabetes, decimos en Venezuela. Es lo mismo. No, 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 padre. ¿Ha recibido algún golpe? No. Incluso no sabe lo médico por qué. Estoy perdiendo la vista. Seguimos orando y orando. Y mientras oramos, Dios da una palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento fue esta. Se le preguntó a ella, cuando usted era niña, muy pequeña, veía a su papá borracho entrar en la casa, insultar a su mamá y agarrarla a golpes, y ella ahí se echó a llorar. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacía usted? Yo me tapaba los ojos. Yo no quería ver. Y a veces me escondía debajo de una silla, de una mesa. Y con una certeza muy grande, porque Dios nos la estaba dando, dijimos. La causa por la cual usted hoy está perdiendo la visión es porque cuando era niña se tapaban los ojos, pero no era solo literalmente taparse los ojos con las manos. Su mundo interior no quería ver. Se resistía a ver la borrachera de su padre, la violencia de su papá, las lágrimas de su mamá. Y ese acontecimiento de su vida nunca fue sanado. Y ahora a esta edad, usted está perdiendo la visión. Por supuesto que oramos y el Señor le devolvió por completo la visión. Porque Jesús quiere sanarnos. Qué bueno es el Señor. Tuvimos otro acontecimiento parecido en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Hay una señora que estaba perdiendo la audición, fíjese. Y también nos llevan para que hagamos una oración. Nosotros oramos por sanación, además de evangelizar. Es parte de nuestra misión. Es lo que hizo Jesús. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y evidentemente instituyó, lo decíamos ayer, sacramentos también de sanación. Bien. Y cuando oramos, el mensaje que el Señor dio fue el siguiente. A usted le levantaron una calumnia muy fea en el lugar donde vive. Sí, sí, dice. Y usted se tapaba los oídos y decía, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Se encerraba hasta en su casa porque el ambiente del pueblo donde usted vivía era tal que la gente la tenía siempre en sus labios. Y era una calumnia la que la habían hecho. Así era. Le dijimos, debe perdonar a las personas que hablaron mal de usted. Y a la persona que calumniaron. Y usted sabe que Jesús conoce muy bien que eso fue una calumnia. Lo que le tiene realmente que preocupar a usted no es que piensen los hombres, sino que piensa Dios de usted. Pero hay que perdonar a esas personas. Y vamos a entregarle ahora a Jesús el acontecimiento también doloroso que usted está teniendo de perder la audición por un acontecimiento, ¿verdad?, de calumnia en su vida. Yo no sé, mis hermanos, no los tengo ahora aquí visibles. Pues sé que conozco a muchos de ustedes y créanme que les agradezco mucho su cariño, su amistad, su plegaria. Desearía darles un abrazo realmente a otros. Pues los conoceremos un día y si no, quizá en el cielo, ¿verdad? Digo quizá en el cielo si no los conocemos antes. Ese es el quizá. Espero que todos nos veamos un día realmente en el cielo. Pero realmente les voy a hablar con todo el corazón en la mano. Jesús conoce todos tus sufrimientos. No te quedes ya con ellos. Entrégaselos a Jesús. Miren, voy a hablar de otro acontecimiento también. Hay personas, y lo digo con mucho respeto, créanme. Hay que ser muy respetuosos del dolor ajeno. Hay personas que se les muere un ser querido y entonces llevan un luto por años y años y años. Sobre todo tenemos a veces papás o abuelos en algunos casos que el luto es perenne, permanente. No se lo quieren quitar nunca. Respecto a la persona que quiera llevar luto, me parece muy bien. Respecto a la persona que, no sé, no le parece, no quiere llevar luto y dice, el luto se lleva en el corazón. Yo tengo que respetar eso, como es lógico. Pero tenemos que llorar cuando muere un ser querido. Porque si no nos desahogamos es peor. O sea, eso no es malo llorar cuando muere un ser querido. Hay que hacerlo. Hay que desahogarse. Pero llorar sin angustia. Llorar sin desesperación. Llorar aferrados al Señor nuestro Dios. Pero una vez que nosotros lloramos, ofrecemos la misa, le entregamos a Dios a esa persona, aceptamos su partida para la eternidad porque esa persona no nos pertenece, le pertenece al Señor. Su destino no es estar siempre aquí en la tierra como no lo fue estar siempre en el vientre materno. Yo tengo que aceptar la partida de mis padres, mi papá ya se fue en la eternidad, la partida de mis seres queridos, que a veces duele muchísimo. Y tengo que hacer un cierto luto. Hay un cierto tiempo que necesita la persona, además de la gracia de Dios, ¿verdad? Para poder aceptar y vivir eso. Pero tomar esa actitud por años y años no nos resucita a la otra persona aquí, no nos la devuelve, es irreversible, solo resucitará en el último día. Ni hace que ese acontecimiento nuestro vaya antes al cielo. No. Tenemos que, al aceptar su partida y al orar, también tener la paz en el corazón. Y seguir también nosotros viviendo. Creo que alguna persona que nos está escuchando necesita también esa sanación. Repito, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, porque hay que respetar siempre el dolor de las personas. Jesús, mi hermana, mi hermano, es el buen pastor que conoce las ovejas una a una. Te conoce totalmente cada fibra de tu ser. Está viendo cada célula de tu cuerpo, cada sistema de tu organismo. Está conociendo todos tus pensamientos, todos los acontecimientos dolorosos que hubo en la vida. No te los mandó Él. Te hicieron daño. Entrégaselos hoy. Y Él hoy quiere colocar ahí un bálsamo. Donde hay oscuridad en tu vida, quiere colocar una luz. Donde hay tristeza, quiere colocar alegría. Donde hay resentimiento, quiere colocar perdón. Quiere siempre colocar su ternura, su amor, su cariño. Y la Virgen María, nuestra madre, sanada interiormente, preventivamente, que sufrió porque una espada de dolor atravesó su corazón. Pero que está siempre con nosotros, sus hijos. Y que solo el verla a ella nos va a quitar toda tristeza de nuestro corazón. Porque es tan hermosa. Nos dice Medjugorje, si supieran cuando los amo, llorarían de alegría. Vamos a pedirle hoy a la Virgencita, a la Gospa, Madre de Dios para alcanzarlo todo, Madre nuestra para otorgarnoslo todo. Que nos dé junto con su Hijo Jesús, la ternura, el cariño, el amor, un abrazo, toda la sanación que necesita nuestro mundo interior. Todo esto sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a pasar a la sección de las preguntas. Si ustedes ya han dado unas preguntas, están escritas, vamos entonces a responder las preguntas que han hecho en la medida que podamos hacerlo. Muchas gracias. Segundo, me entró una llamada de esas que son Span, que son... ya la he hecho así. Ok. Ok, perfecto. Vamos con la primera pregunta. Vale, muchas gracias. En primer lugar, gracias por esta fantástica exposición, por esta conferencia. Antes de empezar, hay mucha gente desde Venezuela, desde Santa Rosa de Lima, que le conoce. Ah, qué bueno. Bueno, que le manda saludos personales. Ya no diré los nombres porque no acabaríamos nunca, ¿no? Pero... Bueno, pero un abrazo a todos que fueron mis... permíteme que lo diga, un abrazo, un saludo cariñosísimo a todos los que fueron mis parroquianos. Bueno, a todos los que me están viendo, pero sobre todo a los de Santa Rosa de Lima, de Lagunilla. Los quiero mucho. Y mi corazoncito está enterrado allá, ¿ok? Nos veremos cuando pase esta pandemia, Dios mediante. Muchas gracias. A ver, a ver. También nos piden que, ya sé que lo hace, que hemos dicho antes, que rece por todos nosotros. A ver, las preguntas de hoy, hay dos grandes bloques. Uno es sobre la sanación y otro es un poco sobre el perdón, que están intrínsecamente relacionados. A ver, hay gente que nos pregunta cómo conseguirla porque la anhela y no la consigue a pesar de ir a retiros, haberlo puesto en oración y no consigue sanar interiormente. ¿Cómo conseguirla? Bien. Hemos más o menos dicho, primero, pedirle al Señor que nos ilumine dónde está la causa, o sea, dónde necesitamos sanación. En oración, un examen de conciencia, ver nuestro comportamiento, ver las dependencias que podemos tener. A veces hay dependencias que también expresan eso. Y, en segundo lugar, desear de corazón salir de esa situación. Hay que desearlo, porque Dios respeta nuestra libertad. Tocaremos ahora el tema siguiente a la pregunta, con el perdón al prójimo, el perdón a uno mismo, evidentemente. Luego, entregarle a Jesús en un acto de oración todos esos acontecimientos dolorosos. Muchas veces la sanación ya viene así. Y cuando no hay todavía la sanación, hay que hacer dos cosas más. Buscar un equipo que ore por sanación. Y si es posible que tenga don de sanación, porque es un carisma el don de sanación. Todos podemos orar por sanación. Pero si hay alguien que en la oración tiene carisma de sanación, evidentemente hay mucha más sanación y más poderosa. Entonces, buscar, si es posible, un equipo de personas que tengan el carisma de la sanación y decirle, miren, yo estoy en esta situación, voy a pedir que oren por mí. Y luego, perseverancia. Perseverar, no desanimarse. Y les decía ayer, la presencia de la Eucaristía, la adoración al Santísimo, la comunión con la mayor frecuencia posible. Hay casos donde la sanación interior está también unida a la liberación. Entonces, también la enseñanza de mañana completa un poquito esto, porque a veces hay cadenas, ataduras. Ya se lo voy a decir ahora algo que si Dios quiere lo repetiré mañana. Por ejemplo, los padres que llevan hijos pequeños, brujos, adivinos, espiritistas, no saben que los hijos muchas veces se enferman. Y está demostrado, no en lo que es la medicina, pero demostrado en lo que es el campo que estoy diciendo ahora, de la sanación desde el punto de vista religioso, de que se enferman muchos niños por haber sido llevados por los padres, abuelos, a cuestiones de brujería espiritismo. Por ejemplo, para que una persona de esas se sane, necesita pedirle perdón a Dios y renunciar a aquella consulta o aquel acto donde llevaron a ese nieto, a ese hijo. Entonces, hay personas que necesitan también perdonar y pedirle al Señor también que aumente la fe. Claro, la sanación es una mina. O sea, la sanación no es que es un solo golpe. Nosotros tenemos tantas heridas, tantas heridas de la vida que hay que írselas presentando al Señor. No es mágica, pero sí es de fe y hay que estar también tiempo ante el Señor, desgranando esas situaciones, sacándolas y dándoselas al Señor nuestro Dios. ¿La segunda era del perdón? No, a ver, sobre la sanación había varias. Otra ya me la ha contestado ahora, que era si servía hacer las regresiones y todo esto de la etnosi sobre la sanación, que evidentemente, pues ya la acaba de contestar. Bueno, mira, voy a decir lo siguiente. La iglesia no condena, no hay documento ninguno de la iglesia, que condene una recepción hipnótica, ¿verdad? Para buscar un tipo de sanación. Esto hay que aclararlo. Segundo, claro, tiene que haber unas, en el caso de que se acepte, tiene que ser una persona preparada, una persona con la confidencia del caso, una persona con experiencia, porque sí hay riesgos. Se le está poniendo la mente de uno en las manos de otra persona. Y bueno, eso sería largo. Es más, yo no aconsejo, si alguien me pregunta a mí, en una dirección espiritual, ¿usted me aconseja que yo haga una regresión? Te digo que no. Porque además, pueden entrar en algún momento dado fuerzas, si no se maneja esa situación, que no son del Señor. Pueden entrar también situaciones, en algún caso, de espíritus del mal. Estamos manipulando la libertad y la mente de una persona. O sea, digo manipulándonos, entre comillas. Entonces, yo no aconsejo a nadie que haga regresión hipnótica. Pero tengo que ser también claro en la pregunta. La iglesia no lo prohíbe. No hay documentos que lo prohíban, de acuerdo a las características que debería tener algo así. Entonces, yo tuve una experiencia, no yo, sino de ser testigo de una alumna, que por cierto, es de Venezuela, no es de Santa Rosa de Lima, porque ahí fue párroco, que fue donde un médico, y después estuvo tres o cuatro días que no podía regresar. Fue una situación, me tuvieron que llamar a mí espiritualmente, además era esa alumna de cuarto año de bachillerato, para poder sacarla de esa situación tremenda en que estaba. Fue bien doloroso también. Por eso no aconsejo la regresión hipnótica. Tercera pregunta. ¿Hay alguna pregunta también sobre la sanación interior y acontecimientos personales no identificados? Si son posesiones, si hay que ir a un exorcista, ¿cómo hay que solucionarlos? Vamos a ver, eso ya es liberación, no sanación interior. La sanación interior se da cuando uno se pone delante del Señor, cuando uno le entrega a Dios todo, cuando uno hace una buena confesión, cuando uno perdona, cuando uno comulga, y también cuando hay alguien que ora por sanación, y digamos, pues tiene carisma de sanación. Es más, voy a decir algo ahora. Le voy a pedir, como aquí no podemos dialogar por el tiempo, y porque hay distintos países, el horario haría pues que sería muy difícil. Si alguno de ustedes luego, después de la oración que hagamos hoy, que hicimos ayer y vamos a hacer mañana, tiene ahí sanación, por favor, no lo hacen saber. Me pueden escribir a mi correo, padreyamas7.yahoo.es o también a mi teléfono. Claro, no me anden cargando el teléfono de cositas, detallitos, porque a veces pues hay gente que, no sé, le duele una uña, voy a exagerar un poquito, o ladró el perro de la vecina, entonces le quieren consultar a uno a ver cómo hace. Estoy exagerando, ¿verdad? O sea, pero si quieren también dar un testimonio para mi número de WhatsApp es más 1-786-201-3027. Puedes, padre, mire, ayer cuando estábamos orando, resulta que hubo una sanación, porque va a haber sanación física también. Acuérdense que al sanarnos el Señor interiormente, como eso se somatiza, hay también sanación física. Lo pueden hacer también. ¿Ok? Adelante. Otra cosa, sobre el perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos sabiendo, a ver si me explico bien, sabiendo todo el daño que le hemos hecho a Dios en forma de pecado, que si me lo hubiesen hecho, por ejemplo, a mí mismo, sería imposible que yo perdonara, que yo perdonara a esta persona? ¿Me entiende? A ver, no entiendo. O sea, ¿cómo es? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos? Quiere hacer la pregunta. ¿Cómo puedo creer ciertamente en el perdón de Dios, sabiendo el mal que le he hecho a él en forma de pecado, que si me hubiesen hecho a mí una décima parte, a esa persona, casi seguro que no la perdonaría. Ah, porque tú no eres Dios y yo tampoco soy Dios. Bueno, muy sencillo, porque Dios lo ha dicho. El Señor ha dicho que nos perdona todos nuestros pecados. Aunque fuesen rojos como la escarlata, nos vuelve blancos como la blanca nieve. Aunque fuese más grande que los montes más altos de la tierra. Aunque fuese más numeroso que las arenas de las playas y del desierto. Lo dice Dios. Si el mensaje central de Jesucristo es que vino para perdonarnos nuestros pecados. Por eso está revelado por él que cuando alguien se arrepiente y pide perdón al Señor, ayer decíamos, se somete, si hay falta grave, luego al sacramento de la penitencia, es perdonado. ¿Por qué lo creo? Porque Dios lo cree. Hasta él manda luego perdonar 70 veces 7. Además tenemos el ejemplo de Jesús. Su primera palabra en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban crucificando. La segunda palabra es la palabra de perdón. Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Padre nuestro nos enseñó perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, ¿cómo saberlo? Porque la palabra de Dios lo dice. Es una revelación del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque es nuestra naturaleza humana y porque en el fondo sabemos que no hicimos bien y las heridas son también tan grandes. Ahora, si Dios me perdona y me perdona, yo debo perdonarme a mí mismo. Entonces tengo que pedirle al Señor que me ayude a perdonarme a mí mismo y tratar de no quedarme en la obsesión de darle vueltas a mi pecado. Recordemos que la Biblia llama al demonio el acusador de nuestros hermanos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Él tira la piedra y luego esconde la mano. Luego tenemos que perdonarnos a nosotros porque Dios nos perdona. Pero también tenemos que perdonar a nuestro prójimo que ya sería, no sé si para tocarlo ahora o tocarlo también mañana porque es también un elemento fundamental del retiro de esa nación. También respecto al perdón, hay algunas consultas de países con dificultades como Colombia o Honduras en el que usted sabe que los católicos tienen muchas dificultades, ha habido por desgracia, asesinatos y demás. ¿Cómo superar este odio? Y también, ¿cómo superar el resentimiento que podemos tener con los seres cercanos que nos impiden la paz? ¿Cómo superar este orgullo o este resentimiento que tenemos? Mira, este es un campo que tenemos que trabajar arduamente todos los días. Pues la palabra de Dios llega a decir que si nos enojamos no lleguemos a pecar pero que nuestro enojo no vaya más allá de la puesta del sol. La respuesta es más bien para la segunda parte de la pregunta que me hiciste, lo que estoy diciendo ahora. Si una persona le sucedió algo en el día y llega la tarde, la noche y le dice perdóname, chico, sé que te respondí mal, te levanté la voz, te grité, mira, estaba en un mal momento, qué sé yo, no había comido y perdóname, fácil se soluciona el problema. Pero si le dejas ese resentimiento que venga él, que me pida perdón, él fue que me falló y dejamos pasar una semana y un mes, es difícil perdonar. Por eso el perdón rápido es importante y Jesús nos invita a perdonar cada día al que nos ofende. Lo que pasa es que tenemos que estar bien mentalizados con la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes es ser perdonados y perdonar también a nuestro prójimo. La esencia de Dios es el amor, la esencia del cristianismo es el amor y el amor del Señor es el amor misericordioso. Ahora, ¿a quién vamos a perdonar al que no nos ha ofendido? ¿Al que no ha pecado contra nosotros? Hay personas que por su modo de ser les cuesta más perdonar que a otras. Y hay personas que les cuesta un poco menos. Creo que a todos nos cueste realmente perdonar. Yo una vez hablé un poquito sobre esto. No mucho hablo sobre esto. Estaba hablando en una universidad en Honduras por cierto y qué interesante se levantó una señora y dijo a mí me mataron a mi hijo. Está en la universidad Reina de la Paz de Honduras predicando a los profesores y estaba una señora allá y se levantó y dijo a mí me mataron a mi hijo. Se pueden imaginar el dolor de una madre cuando muere un hijo. Y era un muchacho joven dice no quise saber quién era el que había asesinado a mi hijo pero empecé a orar por la persona que había matado a mi hijo. Dice tiempo después supe quién había matado a mi hijo sin buscar yo conocer quién había matado y a ese muchacho que había asesinado a mi hijo lo mataron y yo sufrí como si hubiera sido mi propio hijo. No sé eso llorar a muchos y fui a hablar con esa madre y le dije que le acompañaba realmente sus sentimientos sus condolencias que yo había perdonado a su hijo y que pedía ahora al señor que le diera la fuerza y que ojalá ella también pudiera perdonar a los que habían asesinado a su hijo. Mira esas son son cosas que uno no puede hacer con la propia fuerza. Estoy hablando de casos de estos me mataron un hermano y hay cosas también graves de infidelidad matrimonial etcétera. No es con la propia fuerza que podemos hacer eso. Es con la gracia de Dios. Yo tengo que pedirle al señor la gracia de poder perdonar y hay casos que hay que orar por liberación porque hay un espíritu de odio de rencor de resentimiento para los de mi parroquia y para los de Venezuela de reconcomio porque es una palabra venezolana. Pues tenemos resentimiento que hay un espíritu del mal y hay que hacer una liberación para poder realmente perdonar. Pero eso es por gracia de Dios. Hay que pedírselo al señor nuestro Dios. Me viene ahora a la mente un testimonio bien interesante de una persona que le tenía rencor a Dios. Cuando íbamos a predicar allá por cierto en Venezuela íbamos rezando el rosario una de las hermanas que ya fue al cielo vio una oscuridad muy intensa si es que podemos hablar así con una lucecita muy pequeñita pero muy brillante al fondo de la oscuridad. Yo de la primera enseñanza no conocía a nadie en esa parroquia en Caracas y al final dije a lo mejor hay alguien que está en una oscuridad muy grande y viene una señora y me dice yo estoy en esa oscuridad. Por cierto al entrar en ese lugar yo había ido saludando dando la mano a cada persona que estaba fuera de la iglesia y a esa persona que yo no conocía sin saber por qué no le di la mano sino que le di un beso en la mejilla y seguía adelante que no cesó movimientos que solo Dios supo y esa era la señora que estaba en completa oscuridad y me impresionó porque me dijo que había ido donde un sacerdote que el sacerdote la trató muy duramente pero que realmente el hecho de haberla saludado de esa manera le dio la confianza también de poder hablar conmigo y cuando le digo por qué está en la oscuridad empezó a cambiar la voz empezó a cambiar dijo porque Dios me mató a mi hijo levantó la voz y le dije Dios no le mató a su hijo si Dios mató a mi hijo todavía había gente dentro de la iglesia tuve que decir le vamos a la sacristía porque estaba haciendo digamos su actitud estaba haciendo daño a la gente que estaba ahí y llegó un momento en que quedó poseída o sea no era ella la que hablaba que había pasado su hijo de 18 años estaba esquiando en el mar y una lancha que también estaba en el mar pues le dio un accidente chocó y mató a su hijo ella ahí le echó las culpas a Dios y agarró un resentimiento contra Dios diciendo que ella no creía en Dios por eso estaba en esa oscuridad tan grande tuve que llamar a las dos personas del equipo que iban conmigo para que oraran en nada valía que yo le dijera mira que Dios que tal no no pero como la oración todo lo puede empezamos a invocar a la virgen y nos acordamos de que había una lucecita muy pequeña al fondo cuando le nombró a la virgen y le dije no me va a decir que está porque tenía momentos de lo que estaba poseída y momentos en que era ella intermitente no me va a decir que está también brava con la virgen maría a ella y así le mataron a su hijo siendo inocente y cambió la voz no con la virgen no entonces vamos a invocar a la virgen invocamos a la virgen y se fue la oscuridad y al final le pidió perdón a Dios y se confesó por gracia de Dios pero tenía tres personas un sacerdote y dos hermanas de apóstolado que empezaron a orar por ella entonces hay que pedirle a Dios la gracia de poder perdonar pero también hay que distinguir lo que uno siente me explico cuando una persona quiere perdonar y le pide a Dios la gracia de perdonar y ya reza por la persona que le hizo daño ya está perdonando ahora hace falta sanación interior es como cuando tenemos una mesa y hay un clavo metido sacamos el clavo ya el clavo no está pero quedó un agujerito ahí hay que sanar ese agujerito si la persona dice no puedo perdonar pero quiero perdonar porque el Señor me dice que debo perdonar que es lo mejor y que sin eso realmente no puedo ni agradarle ni entrar en el cielo yo voy a rezar por esa persona todos los días de pronto cuando la veo todavía se me altera que se yo la parte que de indio decimos en América que tengo por dentro la sangre que tengo por dentro que se yo lo que tengo por dentro pero ya estamos perdonando solo con la gracia de Dios podemos perdonar y solo la persona que se deja perdonar que se perdona a sí mismo y que perdona a los demás puede tener paz en el corazón gracias padre que bonita la de esta señora pero que se fue a esta conferencia o sea que ella no quería era un retiro era un retiro era un retiro un fin de semana era un retiro que decía que no lo creía pero que también dentro de en su corazoncito me imagino que claro la lucecita la virgen la salvó la devoción a la virgen claro claro si no si no se hubiera un caso viendo cualquier cosa pero se fue al retiro muchas gracias padre a ver terminamos ya las preguntas siento que son muchas algunas no siempre relacionadas con el tema hemos intentado condensarlo y centrarlo con la sanación anterior que hablábamos hoy dos cositas su correo su correo su dirección de e-mail era padrellamas7 arroba yahoo punto es ¿es así? sí es sí de España correcto es así que le mande un correo creo que también se ha puesto en el chat la dirección para que todo el mundo pueda creo que sí fácilmente y me comentan sobre la sobre la oración de sanación que va a hacer ahora si los niños pequeños pueden estar presentes o mejor que no para la liberación de mañana es mejor que no estén presentes para la de ahora pueden estar no hay problema mañana lo veremos igualmente sí cuando hay una oración de liberación que las oraciones de liberación pues en sí no habría que hacerlas a distancia por Zoom pero mañana de alguna manera haremos oración también Dios nos va a iluminar como y evidentemente pues bendito sea Dios que no hay ningún caso de posesión demoníaca entre nosotros normalmente la gente que participa es gente de fe gente que tiene buenos sentimientos que quiere escuchar la palabra y que pertenece a grupos de apostolado ¿verdad? suponemos que sí porque son los que nos dirigimos nosotros ¿no? pero bueno como esta señora que la Virgen la llevó a su a ese retiro pues quizá alguien la ha llevado a este Zoom nunca los caminos del Señor pues cuando quiera cuando quiera padre empezamos ya enseguida enseguida como no muchas gracias Espíritu Santo que eres el amor del padre y del hijo guía por favor esta oración Señor Jesús contempla cada ovejita de tu rebaño que nos está siguiendo a través de Zoom y quizá a través de también de otras redes a través de YouTube míranos en este momento Jesús así como sabes mirar tú con esa mirada penetrante pero llena de amor lo primero que te pido Jesús es que cada persona que está en este momento unida experimente tu amor si alguna vez dudó de tu amor que en este momento quite esa duda y que ahora te cree a ti porque al mirar la cruz te mostraste cuánto nos amas a cada uno que aquella persona que no se sintió amada por su papá por su abuelo por su hermano por su tío en este momento se sienta amada por ti Señor y que pueda perdonar a los que realmente no le dieron amor que a lo mejor no se lo dieron porque a ellos no se lo habían dado sus antepasados por eso queremos perdonar a todo aquel que alguna vez nos humilló nos insultó nos ofendió nos rechazó no nos comprendió empezando por perdonar a nuestro papá y si acaso el momento del embarazo los meses que estuvimos en el vientre materno la presencia de nuestro padre no fue la que debió ser sino que hubo rechazo o hubo machismo toma todos aquellos acontecimientos Jesús de nuestra vida y haznos sentir ahora que venimos a este mundo por un plan amoroso del padre que no hemos venido por un error una equivocación de nuestros papás incluso si alguien hubiera sido concebido bajo el efecto de una violación y aunque no lo hubiera amado el papá o la mamá en ese momento el alma la has creado tú con el padre y el espíritu santo y he venido a este mundo porque tu trinidad santa me has amado desde toda la eternidad y tú infundiste el alma por amor en el momento de la unión de mis padres que pudo ser por amor o pudo ser sin amor gracias oh Dios porque ahora me haces creer en tu amor y experimentar tu amor te pido virgencita que la frase que dijiste en Međugorje se cumpla hoy si supieran cuánto los amo llorarían de alegría si mi mamá no me concibió por amor si tuvo un embarazo muy 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 accidentado muy doloroso de mucha angustia con muchos problemas si hasta pensó abortarme yo perdono a mi mamá no la condeno no la juzgo pero te pido virgencita que te hagas en este momento tú te hagas presente y que tome los acontecimientos dolorosos de mi mamá y ahora hazme sentir Jesús y tu virgen María ya en el vientre materno que soy bienvenido que el padre tiene una fiesta en el cielo para mi nacimiento aunque los seres humanos no me comprendan o hubiera celos en un hermanito o hubiera crítica a la hora de nacer por un defecto una discapacidad un lunar o que se yo por cualquier razón Jesús tuviste un padre adoptivo San José que te reflejó el rostro amoroso del padre que el padre lo dio para que cuidara tu infancia y cuidara la virgen con la intercesión de San José te pido en este momento por los 5 o 6 años de vida de cada uno de nosotros para que nos sane los acontecimientos dolorosos de insulto de rechazo de violencia y estás poniendo en mi corazón en este momento Señor que hay varias personas que fueron violadas cuando eran niños y tú sabes el dolor tan grande que tienen y algunas de ellas nunca se lo han dicho a nadie en la vida y ahora están diciendo lo estás descubriendo Jesús lo sabes todo Señor esta persona te entrega y yo te entrego con ellas ese acontecimiento doloroso de esa violación o de ese abuso sexual Jesús da un abrazo por favor pero da un abrazo no solo en el ahora sino también en el pasado que tú lo tienes presente para esas personas que fueron violadas y da la gracia de la conversión si todavía viven a los que violaron pero también da la gracia de poder perdonar al que fue ofendido y herido pero ya que tú cargaste esto en la cruz sana esa herida profunda Señor te doy gracias por esto y tú Virgen Santísima Madre querida te pido que también estreches contra tu corazón porque son tus hijos los que fueron abusados violados o violentados aquí hubo algunos que no tuvieron cariño que su padre no fueron expresivos que sus padres fueron siempre de gritos de insultos de golpes de abandono que los pusieron a trabajar antes de tiempo cuando ni siquiera tenían la fuerza física para hacerlo les pusieron trabajos y tareas que no eran para la niñez danos la gracia de perdonar a nuestro papá nuestra mamá nuestros abuelos Jesús tú trabajabas pero por juego en una carpintería en este momento te pido Jesús que ya que tenías mérito también en tu niñez por tu infancia por tu niñez sane los acontecimientos dolorosos de nuestra vida me está colocando Jesús que quieres sanar ahora también a personas que quedaron huérfanas desde muy pequeñas y sintieron un dolor inmenso su pérdida fue tremendamente traumática Señor hazle sentir ahora que tú estuviste allí que tú le diste la fuerza que tú llevaste al cielo a esa persona que tú no le mandaste la muerte porque tú no mandas el mal ni la muerte pero que tú permitiste ese paso ese acontecimiento para que llegara a la casa del Padre da la gracia de perdonar a aquel que ha estado también bravo contigo que te ha guardado resentimiento reconeciándote las culpas de los males que le han sucedido en su vida bendito seas Señor llena tú el vacío que dejó ese ser querido que fue a la eternidad y tu mamá que estuviste al pie de la cruz tú viste morir a tu papá Joaquín a tu mamá Ana a tu esposo San José viste morir a tu hijo único eres madre que quedaste huérfana quedaste viuda madre santa una espada de dolor atravesó tu corazón estos hijos que están ahora a través de esta red también en la oración necesitan tu presencia maternal como estuviste al pie de la cruz eres madre milagrosa Virgen Santísima intercede por lo que de pronto nosotros no sabemos realmente pedir oh madre te pedimos ahora Jesús por los que sufren de insomnio que realmente los nervios los llevan a una a una situación psicológica tremenda una ansiedad y no tienen realmente reposo la tranquilidad para dormir quizá porque también piensan en los problemas y le dan vuelta Jesús yo coloco ahora todo lo que yo no puedo solucionar con tu gracia no me voy a preocupar más lo voy a dejar en tus manos toma todo lo que me preocupa ahora el problema del trabajo el desempleo el coronavirus la enfermedad de un ser querido esa situación difícil con un vecino con un sacerdote con alguien dentro de la parroquia o lo que yo tengo que realmente me quita la paz me quita el sueño me quita el descanso no me lo quiero llevar hoy a mi casa tu palabra hoy se cumple vengan a mí todos los que están cansados agobiados que yo les aliviaré me has enseñado que el padre se ocupa de vestir un lirio del campo de alimentar un pájaro criaturas que valen tan poco y que si yo confío en la providencia del padre él va también a cuidar de mí por eso ahora Jesús por tus méritos por tu presencia por tu corazón de buen pastor yo te pido que entre la paz en mi alma por eso comunícame el Espíritu Santo que es el que da la paz personas que están llorando en este momento son señal de sanación no se preocupen por eso no hace falta que no tienen ni que gritar ni que hacer la voz alta pero si pues pueden llorar sin temor ninguno porque eso es una señal de que el Señor está tocando las heridas y está tomando las cargas y les está dando realmente la paz y el Señor está sanando ahora una persona que tenía un peso muy grande en su espalda un peso que lleva hace mucho tiempo que le ha molestado mucho y ese peso desaparece hoy y podrá dar testimonio porque lo acaba de tomar Jesús Jesús lo cargó en la cruz y ahora toma ese peso que tú tenías en tu espalda para aliviarte porque así lo ha prometido en esta oración de sanación el Señor obra poderosamente gracias Jesús por lo que estás haciendo te adoramos te alabamos y te bendecimos Señor el Señor es sanar una persona de remordimiento tiene una enfermedad no sé si es en un brazo en una mano en un pie en una pierna porque golpeó a uno de sus padres y se le ha enfermado ese miembro que usó para golpear a su padre a su madre pero se ha arrepentido y nunca se ha podido perdonar y en este momento Jesús le dice yo te perdono entrégame ese remordimiento perdónate a ti mismo ya tú te has arrepentido perdónate cree y en este momento el Señor está dando a esta persona una gracia especial de poder perdonarse y también de curarse en ese miembro de su cuerpo que lo tenía enfermo por haber golpeado alguno de sus padres gracias Jesús por esta sanación que está sobrando en este momento y hay alguna persona que tiene cáncer porque tuvo un sufrimiento muy grande en su vida hay cáncer que a veces es porque por genética por ambientación por tantas cosas pero hay también un factor de cáncer cuando hay alguien que ha tenido unos sufrimientos muy grandes en su vida toma Jesús esos sufrimientos tan grandes te los entrega esta persona y en este momento Jesús tomas también lo que se ha somatizado ese cáncer en tu nombre pedimos Jesús que por tus llagas toques las células cancerígenas cancerosas desaparezcan en tu nombre de esa persona que sufrió grande grandemente en la vida y hasta quizá te echó a ti las culpas pero hoy se deja perdonar y perdona también a los que le han ofendido y tomas tú el cáncer Señor para ser sanada completamente para la gloria del Padre bendito seas Señor Jesús que te están pidiendo que la liberes de alguna dependencia que tienen de fumar de droga de alcohol de juego de sexualidad de pornografía de anorexia de bulimia y de otras cosas de gula Jesús mi Señor Salvador liberador escrito está que por tus llagas hemos sido sanados podemos confiar porque todo aquello que nos aqueja hoy ya fue sanado en tu cruz yo pido que en este momento también lo que no sabemos pedir o por el tiempo no lo hacemos expresándolo con nuestros labios pero que tú lo conoces en este momento lo sanes yo ahora descanso en ti Jesús como si fuera un corderito una ovejita me coloco en tus brazos y me dejo abrazar por ti y tú divina pastora madre querida recíbeme también en tu regazo lo que le dijiste a Juan Diego me lo dices hoy a mí oye ten entendido hijo mío el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige no temas esa enfermedad ni otra enfermedad alguna no estoy yo aquí que soy tu madre no estás por ventura en mi regazo madre yo descanso en tu regazo maternal y me dejo también acariciar y abrazar por ti y pido con mis hermanos por lo que más sufrimiento han tenido en la vida y por todos aquellos que han tenido profundas heridas y traumas tan grandes en su existencia bendito y alabado seas mi señor y hay personas también señor que te piden otras cosas que no quieren que se rebelen pero que tú las conoces que son de intimidad señor que en este instante sepan que tú las conoces y las amas y tomas también esas cargas y ahora una vez más Jesús envía tu espíritu de amor tu espíritu sanador a cada uno de los que están haciendo posible este programa y también a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes espíritu de Dios espíritu santo ven con poder y ven con amor ven en unión con la Virgen María a traer la salvación que Jesús ya mereció en la cruz gospa divina virgen santísima reina de la paz madre de Dios para alcanzarlo todo madre nuestra para otorgárnoslo todo comunica ahora con el espíritu de Dios la paz que el corazón abierto de Cristo nos dejó en su resurrección y ahora te doy la gracia señor por todo lo que has hecho por lo que estás haciendo por lo que vas a seguir haciendo te pido que sigas también bendiciendo y sanando esta tarde y esta noche a todos los que nos hemos congregado en tu nombre y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes le pido al señor se lo pedí ya hoy en la misa que también los que van a ver esto posteriormente porque se lo vamos a retransmitir a otras personas lo van a ver por youtube gente que no lo ha podido ver se lo van a pasar cuando esto ya salga editado también reciban sanación todas estas personas porque para ti no hay tiempo y espacio señor todo lo puedes porque estás en la eternidad amén muchas gracias queridos amigos por conectarse es un placer encomiéndeme en su oración que bonito es poder ser instrumentos del amor de jesús y del amor de maría no hay nada más lindo en la vida los hermanos somos también amigos en este momento virtuales pero no solo es así espiritualmente somos auténticos amigos que en cualquier lugar donde un día el señor nos junte nos daremos también un abrazo auténtico no solo virtual y que un día estemos juntos en la mesa del reino de los cielos les espero el día de mañana si Dios quiere en la misma hora para poder tener también la tercera parte del retiro de sanación con el tema liberación que es un tema un poquito polémico y un poquito fuerte pero que lo necesitamos muchas gracias gracias muchas gracias padre gracias por sus enseñanzas por su clase magistral gracias por esta preciosa oración de sanación y por ser luz y fuente de sanación para todos y quedémonos con la idea de que nadie más que el señor desea nuestra sanación o sea abramos nuestro corazón para que él pueda penetrar que el espíritu santo nos sane y podemos ser felices y vernos todos en el descanso eterno hay alguna persona que no podía levantar su brazo en alto hace muchos meses o años que han sido sanadas en esta oración podrían darlo como testimonio y hay otras sanaciones más que el señor también va luego a confirmar muchas gracias y se lo dicen nos lo comenta y así ya solo por eso seguro que ha habido la pena pues muchas gracias y mañana a la misma hora a siete y media el tercer la tercera parte del retiro hora de España hora de España perdón sí sí claro sí sí muy bien muchas gracias gracias a todos y nos vemos mañana gracias hasta pronto hasta pronto